Hola amigos, soy Pedro Robeto, soy músico y productor y entrenador certificado en Bogotá, Colombia y hoy les quiero mostrar distintos usos que pueden tener con la reverb híbrida que viene en el nuevo Ableton 11. Bueno, y aquí tenemos el track con el que vamos a estar trabajando hoy. Es un track muy sencillo, es una combinación de samples, instrumentos virtuales, voces grabadas, algunos loops, y es un track, es una canción muy influenciado por el sonido clásico del house, piensen finales de los 80's, inicios de los 90's en Chicago. Aquí va la música. Y bueno, ahí se hace una idea de lo que está sucediendo musicalmente. La idea entonces es usar exclusivamente la reverb híbrida nueva que viene en Ableton 11 y usarla en, digamos, tres usos que son bastante comunes cuando uno está trabajando en una producción. Uno, que podríamos llamar de carácter correctivo, donde mejoramos ciertas características inherentes al loop o al track como haya sido grabado. Y el segundo es el uso de la reverberación ya en lo que podría ser más el ámbito del diseño sonoro o la creatividad con la reverberación para mejorar el sonido y hacerlo más interesante dentro de la producción. Y el tercero es el uso más convencional de esa reverberación en lo que uno podría llamar de la fase de mezcla. Y aquí lo vamos a estar usando a través del uso de envíos y auxiliares. Entonces ya tengo el track acá con varios de los procesos aplicados. Vamos a arrancar por escuchar la voz. Y la voz, lo que quiero que escuchen acá es cuando esta voz fue grabada, seguramente fue grabada en el contexto de un home studio o un estudio en casa, donde muchas veces la, digamos, la premisa ahí es tratar de controlar acústicamente la voz. Entonces mucha gente busca espacios muy secos, controlados con espumas, con material absorbente o con filtros de reflexión alrededor del micrófono que eliminan completamente cualquiera de las reflexiones del espacio que no tiene una buena acústica y eliminan la posibilidad de que vuelvan a entrar a la cápsula y entonces se sienta como que no, la voz no está grabada en un espacio que suena bien. Eso está muy bien como cuando uno no tiene las condiciones acústicas ideales. Y cuando uno recibe ese tipo de voces, una de las mejores soluciones que uno puede dar es devolverle algo de esa espacialidad acústica al tracking de la voz y la reverb híbrida es una gran opción para eso. Voy a encender acá la reverb. La reverb naturalmente tiene dos canales internos, el de convolución y el algorítmico. En este caso vamos a estar usando el de convolución en uno de los impulsos de chambers y large rooms, de chambers y cuartos que trae esta reverb. Aquí nos vamos a asegurar básicamente que no haya pre-delay, es decir, no queremos que la reverb suceda unos milisegundos después del sonido original, sino que suene a la par con la voz en este caso. Tenemos el estéreo cerrado en 100, o sea, es una reverb muy convencional. Queremos que dé la sensación de un espacio acústico real. No es ni una reverb digital, no es un plate, no es un spring, no es un hall, es un espacio acústico real. Y controlamos la cantidad de ese espacio o cuarto con el botón del dry wet. Entonces, escuchen la voz sin la reverb y después la voy a encender. I, I can't go, I, I can't go, I, I can't go, I, I can't go. Crept into my mind, stole my precious time, you were in control. Y lo que deben estar notando ahí es que sin la reverb la voz se siente un poco menos clara, más opaca, sin las reflexiones acústicas, y por otro lado, se siente muy pronunciado el efecto de proximidad, que es esto que sucede cuando alguien está muy cerca al micrófono. Y eso puede suceder por varias razones, porque de pronto no se tiene la técnica correcta a la hora de grabar, o porque el espacio no sonaba muy bien acústicamente. Entonces, al estar más cerca de la cápsula, se elimina la posibilidad de que entren algunas de las reflexiones. Pero acá la reverb hibridad hace un gran trabajo en devolverle algo de la sensación de espacio natural a la voz. Es decir, como si hubiera grabado en un espacio con unas mejores características acústicas. Volvamos a escuchar con y luego sin. ¡Suscríbete al canal! Y se nota claramente la diferencia. Por el resto del canal tenemos algo de compresión y un leve efecto de chorus, que también viene en Ableton 11, como se carga por default, simplemente bajándole un poco el dry wet. Y esa combinación de la reverb más el compresor y el chorus nos da un sonido final para seguir construyendo nuestro track. El segundo elemento del track que vamos a analizar y darle algo de uso a la reverberación es este loop de redoblante y de percusión. Voy a apagar acá la reverb y escuchémoslo aislado para que vean cómo está sonando y ya les cuento cuál es la idea detrás del uso de la reverberación. Entonces este es un loop muy sencillo, típico del house, ¿no? Percusión con un loop filtrado atrás. Acá lo que queremos es lograr algo de énfasis en lo que sería el clap o el redoblante en tiempos 2 y 4 para que contraste muy bien contra el kick que está atrás del beat. Entonces acá tenemos el kick, que es este, y escuchémoslo con el loop encima. Y en contexto vamos a apagar la reverb, vamos a arrancar con ella apagada y después la encendemos. Y acá de nuevo estamos usando el lado de la reverb híbrida que es el de convolución en el impulso de la categoría de Made for Drums. Y es básicamente una reverb con gate, con una compuerta, que se cierra con el redoblante. Pero en el contexto del beat nos ayuda mucho a que se haga énfasis de nuevo en ese sonido del clap y del redoblante que sucede en tiempos 2 y 4. Sin y con. Entonces pongamos bajo y voces y escuchamos de nuevo el mismo trabajo de la reverb en el redoblante. I can't go. 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 Sí, ayuda bastante a que se logre un contraste interesante entre ese loop del snare y el kick. El tercer elemento que vamos a ver es este burly que tenemos acá. Y este burly, voy apagando acá la reverb y el compresor. Este burly, cuando lo escuchamos por sí solo, es muy sencillo. Son simplemente acordes de la parte armónica del track. Y acá la idea es usar la reverb híbrida, pero este lado, esta vez en el preset algorítmico del lado derecho del azul. Y acá lo que estamos buscando es, de esos acordes del burly, a través de la aplicación de la reverb, sacar una cola bastante larga de reverberación que simule un poco el sonido de un pad detrás del burly. Este tipo de sonidos son muy convencionales en la música electrónica, sobre todo en los noventas, porque muchos de los workstations clásicos, como el Yamaha Motif, el Korg Triton, el Roland Phantom, siempre traían esta idea de instrumentos por capas. Entonces, un piano con un pad detrás, o un Rhodes con un pad detrás. Hay muchas formas de crear eso también dentro de Ableton, dentro de racks de instrumentos. Pero acá una forma quizás no convencional y con un resultado bastante particular e interesante, es el usar una reverberación, como el lado algorítmico de la reverb híbrida, y tener un decay generoso largo, casi de 6 segundos, y darle ciertos controles a los parámetros. Entonces, acá lo que estamos haciendo es el dumping, lo tenemos un poco abierto para que corte las frecuencias altas, entonces termina siendo un pad más opaco, y el algoritmo que estamos usando naturalmente es uno que se siente muy digital, entonces ya de entrada va a ser un sonido bastante sintético. Tenemos la imagen estéreo un poco cerrada, no la tenemos en 100%, porque queremos que ese pad viva tal vez un poco más en el centro de nuestra imagen estéreo, del L y R, el panorama, y nos aseguramos de que los graves productos de esa reverberación se queden mono, se queden completamente centrados. Hay algo de uso del ecualizador posterior al algoritmo dentro de la reverb para controlar un poco más los bajos, y si escuchamos entonces la reverb ahora con el burly, voy a primero poner el burly solo, y después prendo la reverb para que escuchen esa cola tan bonita que queda ahí después de los acordes, que da la sensación de que casi como si fuera un pad sintético que hay atrás del burly. Y ya nuestro sonido tiene mucho más carácter dentro del track, voy a ponerlo con solo la instrumentación, entonces el beat bajo y el burly, sin la reverb y después prendemos la reverb para que aparezca el pad y van a notar la diferencia. Y ahí se oye la cola como cierra, es una cola muy bonita la del lado algorítmico de esta nueva reverb híbrida de Ableton 11. Y lo segundo que tenemos, que ya es algo extra de proceso en el ámbito del diseñamiento, sonoro de lo que podría ser ese burly, es tener un compresor posterior a la reverb que recibe su sidechain, o sea, cuando se dispara la compresión del kick, y básicamente eso nos va a ayudar a crear un elemento bastante rítmico de ese pad, que va a contrastar un poco con lo estático que está el burly y le va a dar de nuevo mucho más interés al sonido completo. Estoy continuando acá con los distintos usos de reverberación, ahora tenemos un sinte que es este del Operator es un sinte muy popular de Ableton que muchas personas usan en sus producciones y acá estamos usando un efecto MIDI acorde van a escuchar el instrumento por si solo es muy sencillo, el patch es súper básico nada interesante pero la idea acá de nuevo es en este ámbito del diseño sonoro usar los efectos nativos de Ableton en este caso el echo y la reverb híbrida para lograr algo mucho más interesante para nuestra producción este es el sonido puro tal cual del Operator entonces lo primero que tenemos es este echo que está sincronizado al tempo, lo tenemos en corcheas con punto tenemos un leve control de filtro un estéreo un poco exagerado lo único que realmente está sucediendo aquí particular es que ahorita las repeticiones van a estar en ping pong entonces la van a escuchar en sus audífonos o en sus monitores de estudio en L y R en los dos extremos y lo que va a controlar el volumen de esas repeticiones en este caso como estamos por insert del echo va a ser el control del dry wet entonces acá va Operator ya con el echo y ese patrón rítmico muy típico del house de la música electrónica entonces ya empieza a darle un poquito de movimiento e interés a ese sonido del Operator ahora lo que va a terminar de poner este sonido como ya en un contexto mucho más interesante es aplicar la reverb después del echo es decir la reverberación casi que va a actuar sobre las repeticiones en sí y en parte del sonido original pero mucho énfasis en las repeticiones acá estamos usando la reverb híbrida con los dos algoritmos con el de convolución con una reflexión cercana o corta muy marcada del lado de convolución y el lado algorítmico lo tenemos en Shimmer que es un preset pues bastante usado donde la cola de esa reverberación ahora va a tener nota y va a estar 12 semitonos arriba tenemos de nuevo control de los bajos centrándolos en la imagen mono en el centro de nuestra imagen estéreo y un estéreo un poco exagerado y lo único que de pronto hay acá es que hay un pre-delay que podríamos incluso subir a 20 milisegundos o algo por ahí cerca donde realmente lo que va a pasar es que la reverb empieza a suceder un poco después de ese sonido del ataque inicial que viene del sonido del Operator y del Echo y entonces ahora el sonido queda así mucho más interesante para el track ahora en el contexto de todos los instrumentos escuchen la sección ya tenemos un sonido mucho más interesante para toda la producción que estamos tratando de armar acá y el último uso que tenemos ya que es de nuevo un poco más convencional es esta idea de usar reverbs por envíos en este caso el envío a de Ableton y en el canal de la reverb tenemos de nuevo la reverb híbrida en este caso de nuevo en el lado de convolución en uno de los plates el long hold plate que es un plate bastante largo lo único que les quiero mostrar acá que es bastante interesante es este parámetro de vintage que puede ir desde off completamente apagado sutil old o viejo muy viejo y extremo y básicamente lo que está pasando ahí es que se está emulando la conversión análoga digital de las reverbs clásicas de estudio piensa en Lexicon TC Electronics cuando los convertidores digitales no eran tan avanzados como los que tenemos hoy en día y tiende naturalmente a ver en esas reverbs un roll off de las frecuencias altas y algo de ruido digital que es parte del carácter y el encanto de esas reverbs entonces aquí lo vamos a dejar en old un poquito marcado ¿sí? y lo vamos a estar usando en la voz particularmente y en los synths entonces escuchen acá la voz un play súper bonito y de nuevo es parte de lo que viene en esta maravillosa reverb híbrida de Ableton 11 entonces acá ya para terminar los dejo sonando con todo el track con todos los usos y aplicaciones que tuvimos de la reverb en los distintos instrumentos y recuerden soy Pedro Robeto y espero que estos tips hayan sido útiles para ustedes para que puedan mejorar sus producciones y sus canciones nos vemos pronto i can't go i can't go i can't go i can't go press into my mind stole my precious time you were in control i gave you my own electric light y 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